El Faro TV ha salido a la calle para preguntar a los melillenses qué opinan sobre la situación que se está viviendo en Cataluña. También hemos aprovechado para preguntar si creen que finalmente el próximo 1 de octubre habrá o no habrá el referéndum. Ah, pues que estamos malamente, pero bueno, cada uno tiene su razón. Me parece fatal, porque la mayoría se consideran españoles, no se consideran catalanes. Y las empresas y la gente que tiene sus negocios, ¿dónde van? No pueden coger las naves y llevárselas a otro país. No creo que haya ningún referéndum, porque ya es que ellos se están yendo por otro lado, entonces ya como que no. Yo pienso que no va a hacer nada, pero que la están liando, que no hay derecho. No hay derecho a lo que están haciendo. Pues me parece fatal. Hay que quitarle las competencias de educación, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Además urgente, con carácter urgente ya. Si te cuento la verdad, no me parece bien. Creo que se está saltando la legalidad y que el Estado debería tomar medios para atajarlo. Imagínate lo que me parece. Me parece horrible que nos tengamos que separar a los españoles por cuatro sinvergüenzas. Sacarán seguramente para hacerlo, porque tengo familia que a los niños les están obligando a salir. Así que con eso te digo. Fatal, separarse es lo peor que pueden hacer. Separarse del país es lo peor que pueden hacer. Aparte que lo van a pasar mal. Bastante mal lo estamos pasando porque está solo. Ah, vale, mal acompañado. Pues no lo sé, no me gusta la independencia, no lo sé. No me parece bien. Espero que no. Esperemos que no, la verdad. Porque si se independiza, pues sería un rollo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!